Hola, solo soy una voz que quiere hacer que las cosas pasen. Y junto a mí, varios artistas y comunicadores se unen para lograrlo. Este viernes 15 de julio a las 6 y media de la tarde, en el parqueo frontal de Sema Luperón, todos unidos con Alexander, en un concierto benéfico para recaudar fondos para la operación de este bebito. Juntos podemos lograrlo. Tu aporte de 500 pesos puede salvar esta vida. Más información en www.unidosconalexander.org www.unidosconalexander.org